A ver. ¡A la verga! Nunca entenderé la manía por las joyas, compadre. No se rían, les podrían regalar una cartera así. Nunca entenderé la manía por las joyas, causa. Jamás lo voy a entender, compadre. O sea, porque lo de las morras es algo culturalmente arraigado, men. Ya no es ni siquiera de... No, men, no, 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 es algo culturalmente arraigado, compadre. Pero ¿por qué con tu vato comprarías joyería, men? Te creo ropa, te creo ese tipo de cosas, pero... Pero no sé. Pa' mamar. Buen punto, buen punto, buen punto, men, buen punto. No sé, como cuántas copias de Shin Megami Tense 4 vale. Ah, Rolex. Vamos a ver cuánto cuesta nuestra cartera. Quien sabe, yo con parte de mi quincena me compré una katana. Rolex para hombre, men. No, eso te lo creo porque es algo ornamental para que esté en tu casita y digas... ¡Ja, me mamé! ¡Qué bonito, men! En los vatos... ¡17, no mames, qué! ...las bañadas en oro, diría yo. ¿Qué? ¡300 mil varos, no mames! ¡No mames! Shin Megami Tensei 4 vale... ...1300 varos, men. ¡219 Shin Megami T... ¡No mames! Eso es el tipo de cosas que jamás voy a entender, causa. Jamás voy a entender, compadre. Supongo que es por mi olorcito, men. ¿Y eso qué es? Probablemente haya más caros que esto, causa. Con este dinero me alcanza 200 frescas, una sandía y una casita del Infonavit. A ver... En términos de picafresa, men... ...puedes comprarte 150 mil 865 picafresas con eso, men. Literal 1.4 para cada viewer de... ¡Oye, sí es cierto! Eso es algo que jamás entenderé, compadre. Entiendo las cosas de... Un Shin Megami Tensei para cada uno de... Entiendo las cosas de coleccionista, ¿por qué gastarías más en ello, men? Porque es como de... ¡Ja! Ahora lo tengo y está bonito. Me costó un chingo, pero está bonito y aquí lo tengo, men. Y está para presumir y está bonito, men. Entiendo las cosas de tecnología porque es de... ¡Ah, tengo tecnología más cabrona que la tuya! Pero un reloj, men... Es de... Mi reloj... Está más caro que el tuyo y es todo, men. Más bonito... ¡Es un pinche Casio, men! Y hasta estos son caros también, men. Pero más bonito un pinche Casio causa... Un Casio, pero de los de metal, men. Este para mí está más bonito, men. Y aún así no tendrías juegos. No porque no te alcanza, sino porque la PS5 no tiene juegos. A ver, ¿en qué está nuestro tope, men? Men, estábamos en 17,000 baros, ¿verdad, men? ¿Qué mergas usa un reloj hoy día para empezar? Gente que quiere mamonear nada más, men. A ver, pero... A ver, este se ve más mamón, men. A ver. Sí, dueler. ¡19,000! ¡330,000 baros! ¡Cinga, tu madre! Tiene que haber uno que esté más mamonzuelo, men. Más pendejo, men. Más idiota. Con este dinero me compro un chingo de estos relojes. Me puedo comprar de los del AliExpress, men. De los del AliExpress, los que tienen un baloncito, men. Tiene que haber uno más mamonzuelo, men. Sí, dueler es el que está... Uno así, güey. Deep Sea. A ver. ¡Reputo! Causa, este es puro oro, compadre. Este es puro oro. ¿Cuánto cuesta este...? Bueno, el cebitas, compadre. Estoy tratando de comprender el lore de los relojes, men. Recuerden, Causa. Eso es lo que yo siempre digo, men. Los relojes son el iPhone barroco, men. Son el iPhone barroco, men. ¿Une fight like a pool or like a lion? No, E-Fight. Tu ZT, men. Bueno, un ZT no, porque tampoco no mames, men. Tu pinche Motorola, tu pinche Xiaomi, men. Puede hacer exactamente lo mismo que el pendejo iPhone, men. Por una fracción de lo que hace, Causa. ¡Puta! Y acusa like a clock. ¡Ah! ¡Causa! ¡Puta madre! Twitch me jodió los bits. Come mierda el Twitch y los Rolex. Aunque hay un Rolex verde hermoso. ¡No, Ceres! ¡Un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos pesos, ching! ¡Ah! ¡Oy! Los fans de iPhone se quedan pendejos al lado de los fans de los relojes. Exacto, men. Exacto, Causa. Departamento. ¡Un Rolex de esta pendejada, men! ¡Es la mitad de un departamento en la pinche Narvarte! Que es la corona más gentrificada, más blanca de la ciudad, men. Ah, no, espera. La más blanca es todavía Polanco o Santa Fe. Sí, cierto. Estoy pendejo, men. No, espera. Sí. Polanarvarte, men. Tres millones, cuatro millones, cinco millones, compa... ¡Verga! En Tepico me venden tres Rolex por setecientos pesos. ¡Hagárate uno, men! ¡Regla de tres, hombre! ¡Regla de tres, compadre! ¡Regla de tres, men! ¡Uno de esos tiene que ser verdadero, men! No hubo una vez que un güey se compró uno de esos relojes y no daba la hora porque se trababan las manecillas con uno de los diamantes y el dueño se dio cuenta como un año después. Sí, compadre. Suele pasar porque precisamente ponerle tanta chingadera encima a estas pendejadas, men, hace que eventualmente no den la hora bien. El único que acepto es el reloj, reloj ocho mil de oro, bañado en super oro, con incrustaciones de diamantes y engranajes de plastigoma. Sellado con cola loca, men. Causa, men. Tranquilos, Fred. Recuerda, hubieron Rolex NFT. Algo de... ¿En serio? ¿Rolex? ¿En serio hay eso, men? ¿Rolex? ¿Rolex registró su marca ante el Austo para realizar varias funciones reales? ¡No, no mames! ¡Bro, no puede ser! ¡Bro! Ese rugido de tripas... ...y pensar que no se podía caer más bajo. Mejor contrate este XD. A ver... ¡No, men! En el Ali, compadre, vamos a buscar, men. Discuten tanto que pierden la noción del tiempo. Esperen, causa, esperen, causa. Esperen, causa, perdón. ¡Ay, mamachita, men! ¿Oyes eso, Frodo? ¿Lo oyes bien? Ese rugido de tripas de nivel interdimensional. ¡No me hablen, bastardos, si no tienen un reloj así, men! ¡Rolex hombre! ¡Rolex hombre! ¡Hombre, hombre hermoso, men! ¡Venga! ¡Yo me compraba este! A ver, ¿cuál es el reloj, men? ¿Cuál es su reloj, compadre? Este es un chequeo de relojes, men. A ver sus relojes, men. Policía de relojes, causa. A ver su reloj, men. A ver, Rose, Plat... Cosas de Platino es lo que vale todavía más claro, men. Cosas de Platino. ¡68 mil, pecan a verga! Cosas de Platino es por Ali y me muestras esto. Tiene que haber... ¡90 mil... ¿Qué haces tú? Este oyster, Perpetual Cosmograph, Dayton en Platino, con esfera azul glacial engastada de diamantes y brazalete oyster, presenta un bisel ceracrón marrón con escala taquimétrica. ¡Ah! A ver, ¿qué se supone que hace? Con contador de cronógrafo. ¡Ah, y es! ¿La cosa qué? Nadie usa. Este modelo presenta una esfera glacial engastada de diamantes. ¡Ah, son diamantes! ¿Qué opinas de mi reloj? ¡Son diamantes! O sea, pues con razón, hombre. No, pues con razón, men. Con razón, compadre. Recuerden... Causa. Recuerden, ese es el verdadero esquema piramidal, men. El esquema piramidal, men. Barroco, compadre. Ahí es donde empezó las etapas piramidales, Causa. No cuesta tanto. Yo solo pague uno peso en las maquinitas. Segundero central permite leer los octavos de segundo con gran precisión. ¡Wow! ¡Hombre! ¿Qué horas son? Si eso no quiere decir que hace tacos, no me interesa. Son las... Son las nueve y ocho. ¡Te dije la hora, hombre! ¡Te dije la hora exacta, pendejo! ¡Vales, madre! ¡Vales, madre! Estamos buscando pendejadas cada vez más caros, causita. A ver. ¿Qué me acaba de poner aquí el bastardo, men? ¿Qué me acaba de poner el hijo de perra, men? ¿Qué me acaba de... Tengo que encontrar uno que esté más caro. Uno que llega a los 100 mil, men. Si llega a los 100 mil, yo creo que ya habíamos picado... Picado fondo, men. Picado cola. Day, day, 36. ¡No mames! Yo tenía este de niño... ¡No mames! Lo encontramos, causa. Al super pendejín. Fase mil. ¡120 mil dólares! ¡No mames! Oro Everrose de 18 kilates con esfera teventurina verde engastada de diamantes. Bisel engastado de diamantes. Y brazalete preside engastado de diamantes. Si quiere, también le limpiamos la cola engastada de diamantes. Y puede comer un chándwich engastado de diamantes. ¡No mames! Son dos millones de pesos, compadre. A ver, a ver... Departamento. A ver, a ver, causita. A ver, espera un momento. Señor Ford, ya no quiero vivir en este pinche mundo. ¿Qué pasa con esos relojes? ¿Qué? ¿Qué? Son dólares. 950 mil. Por 950 mil, mismo tiene que dar mamadas. 16 millones de pesos, men. En esta parte que sí están bonitos los departamentos y están bien cuidados y por lo que veo están... Caco sin albarte. Están bien posicionados, causa. ¿Qué pasa? Dos. ¡No mames! No entiendo el mame con el oro dado su uso, varios campos como la electrónica y su uso histórico como moneda de cambio. Pero ¿quiénes fueron los pendejos idiotas que volvieron tan perras cara a una piedra inútil como el diamante? Los españoles. No, seguramente los ingleses, men. Lo estoy seguro, men. A ver. Escachí dice que cheques este de la marca Farfetch'd. A ver. ¿Cómo el Poké? ¿XXDM? No mames. Cabrón. O sea, el otro lo comprendía, men. El otro era una pendejada estúpida, pero era como de bueno, voy a malgastar con gusto, men. Voy a malgastar y quiero que se vea que estoy malgastando a lo pendejo, pero... Pero... A ver. ¿Qué... ¿Qué tiene esto? Azul zafiro. Oro blanco. Pial con diamante. Amanecías tipo bastón. ¿Por qué tan putas caro? ¿No será porque es de diseñador o algo así? Patek Philippe. Y que te lo entreguen por esta feta. ¿Quién es Patek Philippe, men? Imagínateme. Servicio de esta feta, buenas tardes. Oh, sí. Buenas tardes. Este... Quería... Quería, este... Ver qué pasó con el envío que pedí hace un mes. No he recibido más noticias de seguimiento. Tiene el número de guía. Así es el... 9, 7, 8, 5, 3, 8, 2, BD. Ok, permítame un momento. Gracias por su amable espera. Sí, me informan que su envío se murió. ¿Qué? Sí, su envío se murió. No, no entiendo a qué se... Sí. Este... Llegó aquí por lo que veo y se murió. Pero puede tener más detalles de por qué o qué pasó. Ah, sí. Es que simplemente pasó la frontera y en el chequeo se murió. ¡Ay, qué significa eso! Ah, pues, mire, le explico. Es un poco complicado, pero es después de aduanas. Tiene que pasar una pequeña revisión y en la pequeña revisión se murió. Ah. ¿Puedo levantar aunque sea un reclamo? ¿Me va a hacer devolución? Sí, lo siento. Eso tendrá que verlo con la página de origen. Eso va más allá de nuestra jurisdicción. Así que lo lamento mucho. Lo paso a una breve encuesta para que califique mi servicio. Eh, oiga, pero que tenga buena tarde. Gracias. A ver, caos. Estamos buscando ahora entre más putas perras caros, men. Estaba buscando quién era Patek Philippe, men. A ver, caos. No, no mames. A ver, qué... Editor Jewelry. Siguió buscando moneditas para comprar el guanos que cuesta 7.000 dólares. 55 millones de dólares. ¡Qué buen reloj! ¡Te está sangrando la muñeca! ¡Qué buen reloj! ¡Te está desgarrando los nervios! ¡Es el mejor reloj que he comprado! Dragon 5943 dice... Varios de los diamantes los tienen una compañía llamada The Beers. Ellos manejan el comercio de diamantes. De ahí generan escasez artificial. Como les dije, men. Todo ese tipo de cosas de piedras preciosas y eso, men. Es estafa piramidal, básicamente, mano. Caosas. Si no fuera porque valiera tanto, yo al chile sí lo usaría, men. Honestamente, causa. Se ve tan putas estúpido... Que yo sí lo usaría, men. Caosas, estoy segurísimo de que esta pinda... ¡No! Pero póngale mamar dinero hasta la muerte. Pero esta... Esta no cuenta, men. Porque esta es más bien como una pieza de exhibición. Y para piezas de exhibición... Es como que me dijeran... Como esos tops que dicen... ¡La consola más cara del mundo! Y me ponen, yo que sé, un Wii... Chapado con oro, men. Es como si hicieran eso, causa. No, no, no. Estamos buscando cosas prácticas que sigas. Es un reloj porque... ¡Vuela! ¿Mamás el desayuno? Me mama el pito. ¿Qué hace, men? Esa madre parece algo salido de The Last of Us. Es un... ¿Cómo se llama, men? Es... Es with la coche, men. Mírese esta mamada. ¿Qué pendejada están poniendo? A ver, men. Bro, esta madre sí es funcional. Este sí ya es para de... Estoy pendejo. Quiero mamar que estoy pendejo. Señor joyero, ¿cómo le digo a todo el mundo... Que soy un reverendo puto perro imbécil? No lo sé. Hoy vine a comprar un reloj con Rick... A ver qué es lo que puedo encontrar. Pongan el link de ese reloj. Requiero un edit. Vine a empeñarme el reloj de mi abuelito... Porque... Lo vi muy brillante. Y me dijo que valía bastante. Y quisiera ver cuánto puedo conseguir por él. ¿Qué tienes ahí? Buenas tardes. Este... Es un reloj de oro... Hecho por Jacob Bancó. Oh, vaya. Es muy brillante. Sí, lo sé. Este tipo acaba de traer un reloj muy brillante a la tienda... Y la verdad no sé qué hacer con él. ¿Y qué quieres hacer? ¿Empeñarlo o venderlo? No lo sé. Creo que quisiera venderlo porque... No creo que tenga mucho uso para él. Y si lo uso en vía pública, muy seguramente me van a robar. Eh... No lo sé. Eh... He visto relojes, pero no mamadas como esta. Déjame llamar a un experto en relojes para ver qué podemos hacer. Sí, claro. Honestamente, no tengo idea de cuánto pueda valer esto. Ya... No sé ni siquiera si esto es un reloj. No veo las manecillas aquí. Eh... Tendré que llamar a mi amigo el experto en relojes para ver qué tiene. Sí, me ha llamado Rick porque soy experto en relojes. Dice que tiene una pieza única porque se ve como una absoluta pendejada. Gracias por llamarme. Gracias por venir. Y bueno, ¿qué tienes ahí? Ah, sí, es un reloj Jacob & Co que mi abuelito me dejó por ahí. Y quería ver qué es lo que era. Ah, sí. Bueno, este reloj vale aproximadamente 20 millones de dólares. Oh, vaya. Pero como puedes ver, las incrustaciones son horrendas. Y sinceramente no hay gente en el mundo que te vaya a pagar un reloj usado de este tamaño. Así que, en una buena oferta podría valer una pica fresa. Gracias por venir. Gracias a ti por llamarme, Rick. Nunca había visto un reloj tan jodidamente feo. Me retiro ahora mismo del negocio de los relojes. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Empeñarlo o venderlo? Eh, creo que quiero venderlo. ¿Cuánto quieres recibir? Eh, el hombre dijo 20 millones de dólares y creo que tú podías conseguir el público para poder comprar mi reloj. Eh, te voy a ser honesto, amigo. Eh, tu reloj es una cagada. Y no hay público real para este reloj. Digo, realmente no hay público. Solamente hay loquitos que quieren decirle al mundo que tienen un pito de tamaño normal, guiño, guiño, codazo, codazo. Y no hay mucho mercado para eso. Yo te puedo dar una pica fresa. Eh, vaya. Eh, ¿qué tal dos pica fresas, diez pica fresas? Oh, amigo. Es que tengo que llevarle algo a mi familia y sobre todo a mis hijos. Les dije que iba a salir algo bueno de su abuelo. Eh, te puedo ofrecer cinco pica fresas. Eh, ¿qué tal? ¿Ocho pica fresas? No, es mi última oferta. Son cinco pica fresas. Oh, vaya. Es la mejor oferta que tendrás, amigo. Nadie va a querer comprar este reloj. Nadie. No es que no quieran. No tienen la posibilidad económica ni real en este mundo de comprar este reloj. Eh. ¡Oye! ¿Le doy un papel y el mugre de mi ombligo? Ok, ya me mostré el video. Vine a la tienda pensando que obtendría mucho de mi reloj, pero por lo menos tengo cinco pica fresas y alcanza para toda mi familia. Eh, voy a tener este reloj. La verdad, esta cagada no la puedo vender de ninguna forma. Ya estoy bien, causita. Ya estoy bien. Mira este, güey. Está peor XD. Ah. El último y ya, men. Ah, un reloj de bolsillo todavía te la creo, men. Es una pendejala, pero por dentro de todo. Falto el viejo diciéndole al Rock que es un pendejo. Es de 1783, así que normal que sea un pendejo Rick, eres un reverendo pendejo Pero, pero no teníamos mercado para esto Me refiero a que en primer lugar le diste de mis picafresas, hombre Era mi bolsa, bastardo Caracoles Che, reloj caro a la verga, gracias por irte, compadre Estábamos en medio de lo... Causa mi honesta reacción, mi honesta reacción